¿Cómo se construye la base militar en el Parque Natural Isla Gorgona? En Colombia y en el mundo, porque su territorio es un territorio de una riqueza incomparable y porque su mar adyacente también es riquísimo en vida marina, hasta el punto de que es un paso de ballenas y sus crías, o sea que es de una importancia no solo nacional sino continental. Y porque la base militar que van a poner es para protegerle un radar a las fuerzas armadas norteamericanas, o sea que ni siquiera es el interés nacional de Colombia el que dice que esa base militar debe ponerse allí. Y eso por supuesto viola de manera flagrante la soberanía nacional, que es el bien más preciado que tiene la nación. Mi invitación entonces a todos los colombianos y en especial a los jóvenes y a los ambientalistas, a que nos unamos en el reclamo al presidente Petro y a la ministra de Ambiente, para que cuanto antes le anuncien a Colombia y al mundo que ese esperpento, que esa agresión contra nuestra naturaleza y contra la soberanía nacional no se va a llevar a cabo. Los colombianos creeríamos como un país de bárbaros, de ineptos, como un país de gente que no quiere lo suficiente a su país, si permitiéramos que ese atropello contra nuestra riqueza natural y la del mundo y contra nuestra soberanía nacional se perpetrara. No me sorprenden los reclamos de los estudiantes de la Javeriana y de los Andes y de otras universidades, porque aquí es que aquí ante lo que estamos es ante unos incrementos en las matrículas bastante altos, incluso por encima de la inflación que ya es bien alta, sobre unas matrículas que todos sabemos son muy, muy costosas. Y una cosa que probablemente muchos colombianos no saben, no es cierto que los jóvenes de esas universidades sean, en todos los casos, hijos de gente de magnates a los que les sobren los recursos. No, yo conozco eso de cerca y sé que en una proporción muy grande son muchachos de clase media cuyas familias hacen esfuerzos durísimos, cinco y seis años, esfuerzos muy duros para lograr conseguir que esos jóvenes puedan estudiar, pero además con créditos, créditos del ICTEX y créditos de otros tipos que tienen que pagar. Entonces no es sorprendente lo que está sucediendo, no es sorprendente. Ahora, necesitamos que el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional actúen, actúen pues en defensa de esos jóvenes y se le encuentren las soluciones democráticas que hay que encontrarle a esos reclamos, porque son justísimos, insisto, son justísimos esos reclamos, no hay que maltratar a esa juventud y lo que hay es que encontrarle soluciones ciertas a este problema. El ministro de Hacienda, los congresistas petristas y el propio Gustavo Petro llevan casi 15 días diciendo que aprobaron una reforma tributaria maravillosa, excelente, progresiva. Les debemos estar agradecidos y esta es la hora, presidente Petro, ministro de Hacienda y congresistas petristas, que no nos han mostrado a los colombianos cuáles son las cifras. Díganos cuánto van a pagar en nuevos impuestos los más pobres de Colombia en los sectores populares, cuánto van a pagar las clases medias, cuánto va a pagar Ecopetrol, cuánto va a pagar cada sector de la nación colombiana para que podamos discutir con cifras qué tan ciertas son las maravillas que nos están presentando. Yo no creo que haya ningún país en el mundo en donde se apruebe una reforma tributaria y no se den los detalles de quiénes son los paganinis de cada centavo de esa reforma.